¿Eh? ¿Tú? ¿Tú no eres Riku? La cerradura ¡Oh! Un caballito del diablo Bueno, digo, un caballito envecedora Exactamente Ah, ah, perdone, ¿qué? ¡Oh! Un caballito del diablo Bueno, digo, un caballito envecedora Es la televisión, es mi intención, no Que te vuelvas paranoico Lo único que quiero es que te cuides de esos satánicos Debes saber que un... Soy Amsen El buscador de la oscuridad La esquina Nuevo orden mundial Te quieren acabar Enfermándote hasta que te logren desintegrar Todo lo tienen planeado Desde el remoto pasado Y habrán unidos a la oscuridad Nunca estarán mezclados Nos quieren esclavizados Esa es la verdad Y la verdad tiene miedo de hablar Le pueden disparar, pero al carajo Real hip hop viene con todo Y el todo es el todo La revolución El modo masones e iluminatis Vienen por ti Mantén tu posición de mantis Dispuesto a combatir No ignores la historia La escoria de Adam Weyhock Influencia al gobierno Que trabaja pa'l infierno No es un secreto Que el club grupo bohemio Rinde culto a un boho sangriento Que te quiere, te alimento El documento Builder Ver posee toda la información Ellos son el sistema Y también la oposición ¿Cuál es la opción? Si estamos tan endeudados Que la guerra nos seduce Por todos los lados Los derechos humanos Son un fantasma desolado Y desconfianza Los malos de buenos Están disfrazados No vio Juan en Patmos Hace muchos años Aún no somos escuchados Seguimos ignorados El plan de la élite Es monstruoso y poderoso Es costoso, desastroso Tenebroso y espantoso Nos controlan Desde el nacimiento Nos inyectan pociones Para tenernos sin aliento Jeffrey Dahmer Y su plan De eugenia Decide nuestro destino Sin clemencia Lleno de tristeza La pirámide Y su ojo Nos vigilan Los quieren en filas Envenenados A través de la comida Sin salida No hay gente No hay gente Que suena 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 Somos más las víctimas Que los victimarios No tengas miedo De sumarte A este revolucionario No habrá igualdad Mientras alguien engaña Que suena Reclamamos un mañana De calma Y esperanza No habrá igualdad Mientras alguien engaña Reclamamos su mañana De calma y esperanza Oh, oh Sociedades secretas se mueven A tus espaldas con macabras incendias Como el pentágono que es pentagrama Quieren sedientemente la conquista mundial Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video